Elámbito.com Bueno, yo creo que por el rendimiento lo que uno viene haciendo, ¿no? Pero primero espero llegar y presentar los exámenes y después poder firmar con el equipo, ¿no? ¿Tenía hablando de hace rato? Oiga, digamos que es un acuerdo de parátero, ¿está bien medido con el parátero? La verdad no te sabré decir nada ahorita, es que tengo que dar este comentario bien. ¿Tuvo más opciones para irse al fútbol colombiano, al exterior, aparte de junio? Sí, la verdad sí, tenía buenas opciones, gracias a Dios. ¿Y por qué? ¿Es bueno compartir con varios? ¿No puede hablar? Sí, claro, sería un lujo para uno como delantero, para un delantero como ese. ¿Motiva también jugar Copa Libertadores, Marcos? ¿Motiva jugar Copa Libertadores? A cualquier jugador lo motiva, claro. No sé nada todavía. Bueno, ahí lo vemos. ¿Cuál consejo ahí? Elambito.com